Uno de los juegos más esperados por todo el mundo actualmente en el 2024 lo es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Obviamente este juego aún no ha salido de la fecha que grabo este video pero esta próxima salida en la próxima semana Y quiero hablar un poco acerca de esto porque este juego realmente significa mucho para los fanáticos de Legend of Zelda Y se siente tener al personaje de Zelda por primera vez que sea jugable O sea de poder tener un juego mainline de Zelda que se pueda utilizar a la protagonista Que siempre estamos rescatando que lo es Zelda Así que vamos a hablar un poco sobre esto rapidito y vamos a entrar de lleno Vamos ya Rapidito mi gente vengo del futuro Para dejarles saber que voy a estar vendiendo juegos de Legend of Zelda Echoes of Wisdom Hice una tienda que se llama Blue Island Games Y esto va a estar bien par de duro porque es mi tienda de videojuegos que finalmente voy a poder hacer Y estoy bien pompeado Porque la verdad es que esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo Y llegó el momento de poder hacerlo y es ahora Así que el juego de lanzamiento de la tienda va a ser Zelda Echoes of Wisdom El costo va a ser 68 dólares que es lo que cuesta en tu sitio Esto me va a ayudar a mi a poder crecer en cuestión de la tienda A poder traer los próximos juegos que van a estar disponibles Que va a ser Mario Party, Mario y Luigi y todos los que vengan por ahí por el ladito Y cuando salga el Switch 2 vamos a romper ok Eso se los aseguro El juego llega el día antes que salga hasta el momento Así que todo el que quiera tener el jueguito on point Escríbeme, me consigues mi información Entra el link que va a aparecer por ahí Va a estar todo, me consigues Instagram, me escribe DM O si no entras al landing page Aparece el link para que entres directamente al grupo mío de Whatsapp Que te la atienda Y tengas toda la información me pregunta Me pagas por ATH móvil, Cash, Paypal, como tú quieras Lo importante es contar con su apoyo para poder romper y llegar más lejos Y que podamos tener una nueva opción, una nueva alternativa a la hora que los juegos salgan Y los puedas disfrutar Day One Si me apoyan ahora para el Switch 2, Corillo, van a tener un nuevo sitio donde todo va a llegar a tiempo Así que seguimos con el rover del video de Zelda que estaba bien pompeado Para el E3 2019 Nintendo decidió lanzar lo que fue el jueguito de Legend of Zelda Link's Awakening Esto viene siendo un remake de un juego que salió más de... Yo creo que fue al principio para la de Game Boy Y obviamente al tenerlo de regreso fue algo que cautivó a muchos ¿Qué pasa? En este mismo engine que utilizaron para The Legend of Zelda Link's Awakening Vamos a tenerlo ahora lo que es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Y en esta nueva historia vemos como ahora el personaje de Zelda es el personaje jugable O sea, es el personaje que tú vas a controlar literalmente dentro del mundo de Hyrule Y esto realmente es algo bien emocionante porque nosotros nunca hayamos tenido la oportunidad de utilizar a Zelda como personaje jugable Más allá de los juegos de Hyrule Warriors Porque obviamente en los juegos de Hyrule Warriors tú puedes utilizar al personaje de Zelda Pues ahora vamos a tener esta historia de Echoes of Wisdom donde vamos a utilizar a Zelda Y vamos a poder hacer un montón de cosas Tengo que decir que a mí en lo personal me encantan los juegos top-down de Zelda Siempre he sido bien fanático de todos los que son top-down Y en cierto punto los he encontrado un poco más fáciles de jugar A la hora de ponerme a megar con los pozos y los acertijos y estos mundos Que tienes que ir para adelante, para ir para atrás, ir para el lado y regresar Y toda esa vuelta siempre ha sido algo que a mí me ha gustado Pero ha sido medio malo a la hora de poder pasar ese gameplay Y en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Ahora vamos a tener lo que sería una especie de mundo suterrado Que ellos le llaman como que el Void Y obviamente el mundo regular que es el que está en la parte de arriba Donde ves el mundo regular como que con estos pedazos violetas Así que son como Voids Que es lo que va a ser ahora el nuevo protagonismo de este juego Y está cool Obviamente entiendo que se inspiraron del juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que tiene también un mundo suterrado Y simultáneamente tiene un mundo en la parte de arriba Con un mundo flotante, un mundo en el cielo Pero en este juego por lo menos lo que nos ha mostrado hasta ahora Vamos a trabajar lo que sería el mundo suterrado En conjunto con el mundo terrestre regular Vamos a regresar a la era de poder tener Dungeons Este en formato 2D y en formato Top Down 3D Que eso a mi me fascina muchísimo Y también me gusta el hecho de que Podamos utilizar como esta técnica también que usaron en Tears of the Kingdom Esta mecánica, perdón Está cool porque verdaderamente puedes hacer Tienes un gameplay infinito de un montón de cosas que puedes ir jugando Y creando en este juego Mientras vas avanzando Así que yo creo que esto es algo que Aunque es una pura inspiración De lo que fue de Legend of Zelda 3D Kingdom Me encanta Porque verdaderamente le da un twist a este tipo de juegos Y hacerlo en este formato Top Down 2D, 3D, Zelda A mi en lo personal me encanta Tener esa oportunidad de ver eso así Está super par de culo Yo creo que los juegos de Zelda desde el principio Siempre se han caracterizado en este tipo de Zelda Top Down Y también me gustó el hecho de que En cierto punto, aunque en el inicio de la historia Ya nos mostraron en los trailers Que Link va a ser como un raptado Queda dentro de este boy Y está ahí secuestrado Pues ahora vas a utilizar una especie de Link Ghost Flow Zelda Que también te va a permitir hacer esos movimientos Que se puede entender que son los regulares de Link So, vas a tener esa experiencia como doble O sea, vas a poder utilizar al personaje de Zelda Y simultáneamente vas a poder utilizar al personaje de Link Mientras tengas este poder o esta magia ¿Verdad? Que te permita poder hacerlo Así que está cool Verdaderamente este Deep Dive Está bien par de cool Nintendo se ha encargado de demostrarnos ¿Verdad? Y decirnos que básicamente el juego va a tener Cosas que me gustan Pero además también me encantaría Que dejaran ciertas cosas a la imaginación Así que yo espero que todavía este juego Tenga mucho más contenido Y que podamos descubrirlo Mientras lo vamos jugando Algo que también incluyeron en este juego Van a ser los side quests Algo que no había visto nunca En un jueguito de top down de Zelda Aparte de estas misiones que uno tiene que hacer Para poder continuar en el juego Pero el tener este tipo de side quests Bien Flow, Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom Verdaderamente me encanta El hecho de que hayan incluido Esta dinámica en el juego Está ufeado de verdad Le da replay value Por decirle una forma Que podamos continuar Sacándole provecho al juego Y jugarlo Y hacer estos side quests Y completarlo ese 100% Va a estar bien Bien, bien, bien Parle cool Así que una de las cosas Que verdaderamente yo espero Es que le dé vida A lo que es el Nintendo Switch Que mantenga la población De gente que juega En el Nintendo Switch activa Y que los fanáticos de Zelda Tengamos un juego Que hace tiempo esperaban Que fuera una nueva aventura En 2D Top down Zelda Ok, de verdad Que eso para mí Es súper, súper importante Así que Recuerda que este abuelito Está próximo a salir Oye Espero que te lo disfrutes Como yo Lo voy a estar jugando En directo Desde mi canal de Twitch Y mi canal de YouTube Desde el día de su lanzamiento Para ver Que exploramos En este nuevo mundo de Hyrule Y como nos va Esta nueva aventura Jugando The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Y me iba a decir Sí, sí, sobre Kingdom Es que ambos juegos Están súper cool Ok Y verdaderamente Yo creo que es de los mejores juegos Y de los últimos Mejores juegos Que van a estar saliendo Para el Nintendo Switch Ok Yo creo que esto es algo Súper importante Así que Espero que les haya gustado este video Oye Déjame saber en los comentarios Si te lo piensas comprar Si no te lo piensas comprar Y te piensas también comprar El Nintendo Switch Especial Que va a salir Para esta versión De The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Y nada Corío Como siempre Los quiero Hasta la próxima